Tucumana y Tuzangó acaban de chocar dos motocicletas, fíjense hay una mujer que está tendida en el piso, lastimada acaba de llegar la gente del Sameque, vamos a ver si podemos conocer más detalles porque aparentemente la motocicleta en donde venía un hombre terminó envistiendo a la mujer ¿Vos venías en la motocicleta? ¿No? A ver, vamos a ver ¿Quién venía en la motocicleta? ¿El muchacho? Bueno, a ver si podemos acercarnos, porque fíjense, está tendida la señorita en el piso contame, ¿cómo fue el accidente? A ver si podemos hablar, está la gente del Sameque, acá está la policía, ustedes pueden ver está tendida en el piso, oficial, ¿cómo fue el accidente? Bueno, según manifiestan los testigos, bueno, un siniestro vial con dos motovehículos bueno, ahora hay que hacer las pericias para ver, bueno, quién tenía el paso y cómo fue la situación bueno, tenemos acá las personas de sexo femenino, bueno, con un golpe bastante grande en la zona de la boca y la cabeza, menos mal que había un médico pasando acá por el lugar bueno, que está ayudando recién ¿Por dónde venía la mujer? ¿Por qué calle? Por ser a por calle Tucumán, en este motovehículo y el otro motovehículo venía por la otra cuadra Bueno, muchísimas gracias, acaba de ocurrir, ¿no? Recién acaba de ocurrir Recién, bueno, nosotros justo llegamos, estamos en la otra cuadra porque no hay semáforos allí en Zavala e Ituzangó y ustedes pueden ver, acaba de ocurrir, fíjense con la cara todavía lastimada la mujer, fue embestida por la motocicleta, chocaron, ella venía por Tucumán y la otra motocicleta venía por Ituzangó, están viendo cómo los paramédicos ahora la van a atender está muy dolorida, ahí hay algunos automovilistas que no entienden que hay un accidente y quieren doblar aquellos que vienen por Tucumán hacia lo que es Ituzangó realmente es una arteria de mucha concurrencia de automóviles ustedes pueden venir, ver la cantidad de automóviles que vienen por Ituzangó y por supuesto también aquellos que están haciendo filas para poder cruzar desde Tucumán hacia la zona este realmente es increíble la cantidad de automóviles digan que la policía inmediatamente llegó para regular el tránsito vehicular tránsito no está, ustedes saben que el tema del problema que hay en la municipalidad la gente de tránsito no está saliendo a hacer las infecciones y también los controles vehiculares en la ciudad, por eso tiene que actuar la gente de la policía y también de la vial ustedes pueden ver, ya le pusieron un cuello ortopédico a la mujer, está muy dolorida seguramente la van a trasladar en la ambulancia vemos que también en la ambulancia hay otra persona que creo que es la persona que venía en la motocicleta que envistió en definitiva a la motocicleta azul ustedes pueden ver, está un poco más adelante que es en la que venía esta mujer que terminó siendo chocada por la motocicleta que venía por calle Tuzangó está cortado el tránsito vehicular un poco más adelante a una cuadra y por supuesto no pueden circular desde esta cuadra hacia adelante hacia calle Zavala porque la policía está actuando aquí en el lugar está realmente muy adolorida la mujer ustedes pueden verla en la situación en que se encuentra la van a subir seguramente y trasladarla hasta la ambulancia hay una ambulancia, yo creo que se necesita otra más y tiene que hacer un traslado se necesitará otra ambulancia más y seguramente ya la gente de Samex se está comunicando para esta urgencia